Si no, anda Bueno, si para girar casi hay que clavarle un fierro ahí Mira tu madre, ¡meralo! ¡meralo! No hay cosa mejor que pague Gancho y Pepa Lo mejor que pueda hacer No se lo cojo y yo lo derrito ¡Vamos a empujar! ¡No, no! ¡Ya anda allí con la gran marcha! ¡Dale! ¡Vamos a empujar! ¡Vete con la pala! ¡Ya han tenido que poner reductoras! ¡Ya han tenido que poner reductoras, los bloqueos! ¡Y si no me saliste ya pide con gaspata por cada lado! ¡Que no te cae el cable santo! ¡Oye, oye, a moto mía! ¡Date del salto, tío! ¡Lo que vio no era la porrera! ¡Me he quedado con Dios que nos ha bollos ojos! ¡No, él lo sabe! ¡Su madre va a quitar, hermano! ¡No! ¡No, no! ¡Joder, madre! ¡Para quien no está de repuesto, madre! ¡Para da la rio, espinas! ¡Hay que empujarte! ¡Tú las, Diego! ¡Púgalo a la banda! ¡Diego, yo que tú me he bajado! ¡Ya has tenido un corba! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, Manolo! ¡Ya veas como frene ahora que esto te apagas! ¡Cierra así y frena! Jajajaja Como viene como mete los jolculos Jajajaja Jajajaja Y suelta madre Que casi maria Y Diego tambien se queda aqui en Nochevieja Nochevieja no se Marcha ahora el martes, el mercados Y vosotros? Yo si, si me quedo No lo dudes Ahora tiene que bajarse a empujar Jajajaja Jajajaja Y si llamo a cachorra que venga con ellos No porque lo batallo asi ya Jajajaja